en otra onda, no debe de que otro nivel va Diablito hasta el Diablito quisiera andar ahí pero nunca llevo a estas ligas no tienen miedo, no tienen miedo no, es cierto, hay inauguración ya le está creciendo el pelo ya le está naciendo, de veras que me olvido no, pero ahí se lo pusieron me olvido venir no, vino la inauguración no, porque estaba fresco ah, pues ya la pusieron quien habrá sido ay, están mis nombres también a ver, iban así la cabal, mire como si, eso fue Marvin creo yo, porque siempre come la hacha ah, no, pero ya está lo único que no es muda, habla ya, pues si saben y ya que dice todos los que trabajaron aquí quizás glendo, mexicano, chepe y aquí la fecha seco y la fecha 23 de mayo del 24 está bien, está bien toda la información que yo que yo suelo poner chuga, quita esto ya por fa para que ya quede la pasada ah, bueno, que nada sirve porque ya está tapada ahí, déjale porque todo el mundo está tapado allá no, pero ya se acuerda antes aquí no se podía pasar ni a pie ah, ah y ahora pa y me ahora, ahora oíganla, pues digo yo, pues no, ya no se recuerda cuando andaba por estos sitios dice ajá la chiclín mira, mira, como hablaron de cosas de calentura rapidito chate agua, chuga ay, que ando con la rica andaba mi rica y vos crees que no te vamos a la horita sí ya ve pregunta Heidi eso debilita a las mujeres o no a mí sí cuando viene cuando andan con su a veces depende como la ande uno porque a veces uno le viene fuerte y ahí sí sí a uno le lo debilita pero a veces da más energía porque a mí a veces más energía me da sí, pero es bien rara pero ese cuando anda dolor uno ahí sí no porque a uno lo tira el dolor a la cama pero dolor de vientre o dolor de o dolor de puza bien, ayer el carácter de ella bien raro no, chistoso me dice, va mira, me dice, va pero ayer ahora ayer en la noche renegando, va Carmen me vino la regla y yo le digo, va ah, le digo yo qué bueno, le digo no tienes pastillas ahí buscarle ay, no me quisiste buscar pastillas o sea que como la Wendy que dicen que dicen que la Wendy todo quiere que le lleven ahora es que bien feo me contestó y yo andaba sentimental así que me habló bien pesado y yo le dije ah, no me quieres buscar pastillas yo estaba platicando con el teléfono y le dije a ella pero ahora en la mañana se la hice porque todavía estaba bien dormida y enciendo el teléfono y poniendo el teléfono ah, mirá ve te mirá la Carmen se duerme siempre y también la Jennifer unas pistolitas de esas en la casa de las bichas cuando se duerman cuela qué chido va a ser lo chistoso fue que la Carmen todo tirada hacia la casa y yo voy a abrir la puerta y la gente iba a reírse pero había subido todo el volumen de la tele poniendo moscas 100 más vaya, despiértense no hay días que usted se levanta sentimental como que así bien las palabras le hieren todo le lastima todo le lastima yo me levanto un día al mes así un día al mes así también ah, pero vos te hemos visto así bien rara entonces de repente es bien sentimental ahora ya no ando llorando a la cama ayer casi no cuando iba hasta la piscina del lodo no ando llorando dice y ayer llegó así lloré ayer si le lastima cualquier cosa la gente cállese ese punto es bien débil de la igaña porque ella no estaba así como que quería llorar y usted no, ay pero si eso no, por eso le quitó porque como que agarro capricho y no voy a dejar no, por eso te digo no, si le salieron las lágrimas porque no las vio si salieron si salieron un churrito de lodo hay nada que ver ahorita todo le duele a la Heidi Heidi la hubiera escuchado en la mañana la Heidi va llorando la sentimental guiando todo el día apagada por los bichos apaga mi brillo yo escuchaba yo en el cuarto yo escuchaba yo en el cuarto escribiéndome la Heidi apúrense que no sé qué y de ahí la escuché diciendo Wendy un calzón pero bien sojado pero bien sojado que ando con las reglas y me di cuenta que andaba con las reglas no, pero andaba alentando es que Wendy le digo yo solo así de contenta y animada me bajo la menstruación ay, ando trae la cuadri porfa que la voy a ocupar yo la voy a traer andy, ando trae la cuadri porfa que la voy a ocupar yo hubiera ido ay, ando trae no, vos no no soy bruta la cama si préstemela un día para ver como a ver ay, no, la suya no ahora mira como que no normal no voy a agarrar la moto que ella porque va le voy a dar mantenimiento no la vas agarrar ahí viene con la garrón con la garrón la que usted le dijo que no a la rojita se me queda mire todavía le pregunté para el marzo voy a probar cómo andan los ánimos de la bicha vale vamos vamos a atar ahora bicha no sirvió no sirvió no sirvió una gritaron otra no pero como le pregunto yo cómo vamos a andar cómo vamos a andar ahora no no, es otra es otra qué le vamos a meter ahora los huevos los huevos sí, es que sí qué le vamos a meter ahora los huevos sí, así está bien así está bien ok, ok que vamos a andar ahora ¡pusa! es cierto si es que eso es lo que está espérame espérame sí, sí es que hija vaya cuando vos vas en una competición que te dicen metele 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 sí o no hágale huevos también pero metele también vaya vas corriendo ya no querés métale mamá métale métale esa esa es el ánimo era bicha hablando de algo así serio yo quiero que vos compitas pero para probarte necesito que corras dale corre como correr dale regresa tú sí, sí puede sí puede pero sí para mí que podés corre así corre pues Dios me duele acá y el zapato no es tu decisión no es tu decisión sí, yo quiero competir vaya es tu decisión querer es poder no queremos poder o sea yo no quiero poder no, pobrecita yo no entiendo vale la otra escoger cama cama entonces no dejes que te vayan los ánimos bicha no dejes que te vayan los ánimos nadie la pones a mí a ella juntas para que los escojan porque yo también estoy arreglada mireme si va en el equipo contrario que juegue pero si va en mi equipo que no yo les puedo demostrar que pueda yo entiendo la buena y fíjese porque tal vez uno es bien ilusionado así como ella porque él ha competido en el primer combate y no poder bien así sentirse pero está hablando el que suena la fuerza la hace en los demás juegas pero a la diferencia es que a este lo vamos a dar de última hora así que ahora van a ver de lo que somos capaz quiero ver no, no, no de último ya no, yo quiero ver hubiéramos dejado ese primero no, porque ese mucho mata después ya después ya no por eso pero para que hablaras así como con seguridad como estaba hablando ahorita bueno, pero gracias a Dios lo dejo de último pero lo puede cambiar no se sabe con un pie también pero muy poquito corriste vos no te vas a probar así es que obviamente te duele pero te dijeron que no tienes ninguna lesión ni nada solo es el doblón solo solo son los los guardones nada nada el 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 solo medio doblón como que que me dijo que era como el pero me dijo que después me iba el huevo se me iba a la vista no, habitando bueno a lo que vamos a la vista así va a ser ya claro si es que se lo acabamos buscando buscando no queremos no queremos no queremos consecuencias así que bienvenidos si viene decidida dice pero decidida todo si se siente la leyenda está presente qué pasa si anda animada por una razón porque yo en este día cuando yo estoy en lo que estoy cuando ya empezamos con todo yo no me enfoco en las personas que están alrededor yo me enfoco en lo que yo ando porque yo sé que a veces en mi mente me trae traición así que yo ahorita puede estar quien sea el presidente no es que acierto no no los combates lo han visto entonces si ahí viene Joel porque ahí si hay algo porque ahí si hay algo en cambio yo con aquel no no solo ahí es la mona ahí la sepa me ha acabado ¿a quién la va a demostrar vos? yo a mi misma que si puedo pero también a mi misma seguramente a mi misma no yo voy a ser la primera en la fila aquí no calma usted ha visto mis noquitos en todos los combates anteriores yo cuando viene alguien la comida ni caso les hago ahhh 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 ahhh